Y bueno chicos sean bienvenidos a este pequeño video de cómo participar en el gran sorteo que se hará el día viernes 12 de agosto Y pues este sorteo lo decidí hacer para el especial 30.000 suscriptores que llegamos hace algunos días Y para demostrarles que ahora los quiero mucho a cada uno de los suscriptores que están aquí conmigo Decidí hacer un pequeño sorteo de una cuenta premium para Minecraft para uno de ustedes Pero si se quieren ganar esa cuenta premium de seguir las siguientes instrucciones Número 1 Estar suscrito y activar la campanita de mi canal de YouTube Número 2 Dejar like a este video Y lo último y lo más importante Número 3 Comentar hashtag participo Y de esta parte como les digo es la más importante Porque daré al ganador a uno de los que hayan comentado el video Y también una nota bastante importante Solo puede haber un comentario por persona Porque la página en la que sortaré esta cuenta premium Te dice si la persona dejó like en el video y cuantas veces comentó Así que si en la página parece que comentaste más de una vez Quedas automáticamente descalificado Así que muy atentos chicos de no comentar más de una vez Porque si lo hacen quedan eliminados de ese sorteo Y no se podrán llevar la cuenta premium Y bueno chicos pues como les digo ese sorteo se hará exactamente este viernes A las 4 de la tarde hora mexicana Para que estén atentos lo que si es que va a ser un directo El directo no va a decir cuando será el sorteo Puede ser al inicio, a la mitad o al final Todo depende de usted Así que si se quieren llevar la cuenta premium Quedarse hasta el final del directo Para ver quien se lleva la cuenta premium Y bueno chicos pues esto sería básicamente todo lo de este video Y pues yo los veo este viernes Y les deseo mucha suerte a todos Y también que lo sepan que los quiero mucho Adiós